La oficina de atención a las víctimas ya registra 68 casos denunciados en lo que va del año, así lo dio a conocer el licenciado Eduardo Catalán, coordinador de la oficina de atención a las víctimas. En general llevamos en lo que es atención a las víctimas atendidas unas 68 personas, la mayoría de ellas son delitos de violencia contra la mujer, el número siguiente que sigue a ese es los delitos sexuales. Y en menor cantidad, maltrato contra personas menores de edad, pero el número mayor de denuncias es de violencia contra la mujer. ¿Al recepcionar esta denuncia? Bueno, cuando se lleva la denuncia, ya sea porque la presenten en el Ministerio Público, en la Policía, en el PDH, se le asigna un auxiliar fiscal, que es el que inicia con la investigación. Según sea el caso, pues también va a ser enviada a INACIF. Si es violencia solo psicológica, pues se va a hacer un examen suerencia psicológico, si es física y psicológica, pues los dos, el médico y el psicológico. Y también se le da atención victimológica a la víctima. Y se le remite a instituciones que conforman la red de derivación de víctimas de delitos, según sea la necesidad que tenga la víctima de servicios, digamos, llamémosle así, extras a los que el Ministerio Público ofrece, que sea legal, para que la persona tenga acceso a otros revisos que puedan satisfacer sus necesidades. Entonces, ese es el, a grandes rasgos, cuando se recepcionan las denuncias y están ahí también las víctimas que las presentan. Licenciado, ¿cuánto tiempo tiene ya de estar funcionando la oficina en el departamento de Jalapa? Y estos casos que usted hace mención, ¿sólo son de lo que va del año 2019? Solo de 2019. La oficina de atención a la víctima tiene 21 años. Yo la fundé cuando vine a Jalapa. Entonces, 21 años de estar trabajando en ello y siempre ha sido uno de los delitos que más se denuncian. Aunque el delito de violencia contra la mujer no tiene muchos años de haberse creado como delito, como una ley penal en especial. Y lamentablemente, pues, se sigue dando a pesar de que existe la ley y de que es un poco fuerte. Pero, pienso que además de lo que es la ley, la solución también tendría que ser cultural y educacional. ¿Verdad? Porque la ley en sí no ha logrado totalmente erradicar la violencia contra la mujer. ¡Gracias!